Nos dirigimos a Zapotitlán de Méndez, uno de los lugares más privilegiados de la Sierra Mágica de Puebla. El camino ya es un recorrido fascinante, la vista es espectacular. Llegamos al lugar donde la naturaleza es la protagonista y lo hacemos para conocer una de las joyas más preciadas. La historia inicia con la llegada de un grupo de personas que provenían de Asturias, entre ellos don Miguel Manzano Lobato. Ellos tenían conocimiento de minería porque ellos llegaron aquí a México en 1886, ellos eran asturianos. Entonces, posteriormente, al cerrar las minas de Tetela de Ocampo, que ahí estaban explotando las minas de Loro, fue como ellos deciden quedarse aquí en Zapotitlán y ya posteriormente descubren la gruta. Fue el 19 de marzo de 1919 cuando don Miguel Manzano, en busca de agua para abastecer su fábrica de agua ardiente, descubre esta maravilla. Aquí comienza el camino para adentrarnos a un mundo subterráneo. Son las Grutas Carmidas. A la entrada de las Grutas, lo primero que encontramos es un arroyo y una cueva de murciélagos. El camino sigue y cada paso se da en medio de agua y piedras, iluminado únicamente por las lámparas de los guías que nos acompañan. A cómo se forma una gruta y bueno, pues tenemos los elementos aquí a la mano. El principal, pues es un arroyo, un arroyo subterráneo que lo alcanzamos a ver y el arroyo y la división que estamos observando hacia el frente de nosotros. Podemos observar dos colores, uno blanco y el color café. Lo que usamos en color blanco, lo que está prácticamente en el techo, es la toba volcánica, que es la ceniza volcánica de lo que mencionábamos de hace 165 mil años. A lo largo del recorrido hay cinco espacios que rodean a la bóveda principal. El salón blanco, el salón diamantes, el de los recuerdos, el salón del silencio y la laguna encantada. De la entrada hasta donde está la lluvia de estrellas y prácticamente que está alineado, hablamos de 350 metros de la entrada hasta donde estamos, en línea recta. Estamos calculando que en la parte media están como 20 metros de altura, de ancho a detener unos 70 metros aproximadamente. Y de lo que es en sí gruta, desde donde inicia la gruta a donde está la bóveda principal, estamos calculando que tiene unos 120 metros de largo aproximadamente. En el interior la naturaleza combina minerales, piedras, agua y hasta ceniza, que se originó hace miles de años. Hubo un evento volcánico hace 165 mil años, a la altura de Teciutlán y Jalapa están los sumeros. Esa erupción trajo la ceniza hasta el valle donde está actualmente nuestro pueblo. Nuestro pueblo está ubicado a 600 metros, 640 metros sobre el nivel de mar. Entonces nos comentan que ese valle se llenó de ceniza. El río Sempoala que tenemos aquí abajo se encargó de llevarse esa ceniza, más no se llevó todo. Normalmente en una gruta podemos observar tres tipos de formaciones, estalactitas las que se encuentran arriba, estalagmitas las que se ubican abajo y estalagmatos cuando éstas se unen. Particularmente en esta gruta podemos ver hasta siete tipos de formaciones más. Otra de las características que tiene este lugar es que en temporada de calor los minerales se secan y brillan de forma natural. Así es como se forma una lluvia de estrellas que se puede admirar hasta llegar a la Laguna Encantada. Son los propios pobladores de Zapotitlán de Méndez quienes a lo largo de un siglo han conservado intacta la belleza de las grutas carnidas. Y por eso estamos comprometidos con ella, decían que somos sus guías, más que sus guías somos sus guardianes, nos encargamos de protegerla. Gracias por ver el video.